Es que es en serio, Emi y yo tenemos una telepatía de hermanos que siempre andamos del mismo color Pues somos hermanos pernos por mil modos Y nos queremos Y soportar ¡Adiós te amo perro! Oye güey, mira, yo generalmente te hago una pregunta a ti Pero hoy, hoy chica tu mano Hoy lo quiero Yo quiero que te toque Mira, y yo me voy a ir a ver a ver acá de este lado ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¡Ey! Abran, la botella, la botella, la botella, la botella Pruéctame la botella y no esperen la bollón porque No me gusta que me tenga cien conmigo ¡Venga! ¡Ey! 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 Es que ven bien atascados Gracias al señor Cristo Mira Esta pregunta siempre te la hago a ti Pero hoy no te la quiero hacer a ti Hoy Hoy voy chica tomar un poquito Hoy se la voy a hacer A un invitado especial Hoy quiero que se caiga En SoFi Con un grito Para mi compa Camilo ¡La Tribu! ¡A un invitado a la tribu! ¡A un invitado a la tribu! ¡A un invitado a la tribu! Mira, 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 no, no Yo no voy a soportar Si mi compa Camilo anda distante No, 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 yo también ¡Ey! Pero, pero, mira Yo también Antes de quitarme las botas ¡Empiece, sube! ¡Toma! ¡Chato, chato! Poquito, poquito Mira, mira ¡Chato, chato, chato, chato! Mira Yo ya dejo mis botitas Yo ya me hice miembro de la tribu La, 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 la Oye Camilo ¿Ya sabes cuál es? Yo estoy empezando a cachar chicos Y no sé qué son Bueno El caso aquí Es el siguiente Tengo una pregunta Bien importante que hacerte ¿Cuál es tu cerveza favorita? ¿Cuál yo pienso? ¿Cuál es tu cerveza favorita?